Hola a todos, un capítulo más de K-Magazin en Corea. El día de hoy los voy a llevar a un viaje muy, muy especial. Yo espero que se diviertan mucho, disfruten tanto como yo. Y bueno, que viajen en el pasado porque seguro les va a encantar. Yo soy Lucero, para K-Magazin, vamos, let's go. Bueno amigos, hemos llegado a la central de Joksan. Aquí pueden comprar sus boletos en la esquina de allá para poder ir a Nami Island. Ese es el destino que vamos a tomar el día de hoy. El boleto tiene un costo de 6 mil lujones. Esta ruta es una ruta nueva que mis amigas mexicanas me llevaron porque ellas llevan tiempo aquí. Y bueno, usualmente hay unos tours directos que te llevan hasta Nami Island. Siempre la opción es llegar a Nami Island y después comprar tu ticket para que puedas entrar a través del ferry. El costo del ticket para el ferry cuesta 13 mil lujones que es un ticket de ida y vuelta. También existen otras opciones para aquellos que aman la adrenalina pura como lo es la tirolesa, perdón. Y justamente, bueno, para los que amanecieron con ganas de subirse y llegar a Nami Island así, lo pueden hacer. Pero, bueno, la recomendación que también les doy es el ferry. Es una experiencia divertida y te permite ver todo el paisaje de hecho. Ahora sí, bienvenidos a Nami Island. ¡Let's go! Vamos aquí a recorrer uno de los lugares más emblemáticos de los K-dramas. Seguramente recordarán que aquí se filmó Sonata de Invierno. Y, bueno, hay otras actividades que pueden hacer. Es recorrer el museo que hay aquí, caminar, pasarla en familia. Pero vamos a buscar los sets. Primera parada, first kiss. ¡Sí! Recordarán que aquí Hun-san le dio su primer beso a Ji-jun. Y de hecho, si siguen caminando, y bueno, caminan por ahí, van a encontrar los ositos de nieve que ellos hicieron. Obviamente que esto es solamente para la foto. Vamos a tomarnos a la foto ahí, ahí en el set donde hay una foto de recuerdo para aquellos fanáticos de los K-dramas. También les iba a decir que hay como los árboles. En el mapa decía los árboles, pero ¿sabes por qué? Porque estos árboles, esta zona es una zona muy emblemática. ¡Tan! ¿Quién no inició en este mundo de la koreanada viendo K-dramas? Para mí, este ha sido mi primer K-dramas. Les quería enseñar justo esta estatua porque estamos en esta zona en la que estoy recorriendo. Es la zona exactamente donde se grabaron como todas o las escenas más importantes de Winter Sonata. Y aquí, la escena justamente donde ellos se encuentran y también se dan su primer beso y todo por aquí. De hecho, la escena de los árboles está de este lado, en los que recorren cuando están en bicicleta, ¿recuerdan? Y les quería contar que, bueno, Winter Sonata es uno de los K-dramas, para todas las personas que iniciaron en el mundo de los K-dramas, es uno de los K-dramas más emblemáticos en la cultura coreana, pero también en el impacto que tuvo el Hali alrededor del mundo. Esto, porque cuando llegó a Japón, cambió la perspectiva de los japoneses y cómo lo veían o cómo veían la cultura coreana. Y gracias a este K-dramas se dieron la oportunidad de conocerlo mucho más, ¿no? De hecho, hay un fenómeno que es el fenómeno de Yonsama, que es como el fanatismo que creció por el protagonista de esta serie, si ustedes lo recordarán. Y bueno, ese es el bagaje cultural que hoy quería contarles. Amigos, si vienen a la tienda de souvenirs, vean lo que se pueden tomar. Una foto en el spot original. De hecho, hay fotos de la producción. Imagínense, 2002, cuando salió ese K-drama, 2002, 2010. Me di cuenta que mientras grabamos la última cápsula no se grabó el sonido, así que se los vuelvo a grabar. La verdad es que me divertí muchísimo Nami Airan en esta temporada de otoño. Se los recomiendo muchísimo. Pueden usar bicicletas, rentar bicicletas, tomarse fotos en pareja y con sus amigas como yo, con las chicas. Disfrutar del otoño con las hojas muy auténticas de Asia. Y bueno, al final es una experiencia que se los recomiendo muchísimo. Pásenla muy bien. Nos vemos. Sigan las redes de K-Magazin. Y no se desconecten. Bye, bye. Chau. 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 Chau.